De la Sierra Morena, Cielito Lindo viene basando Un par de ojitos negros, Cielito Lindo de contrabando Canta y no llores, porque cantando se alegran Cielito Lindo los corazones Porque cantando se alegran, Cielito Lindo los corazones Ese lunar que tiene, Cielito Lindo junto a la boca Cielito Lindo los corazones Cielito Lindo, Cielito Lindo los corazones Cielito Lindo los corazones Ay, canta y no llores, porque cantando te alegras, piel y solido en los corazones. Ese lunar que tienes, piel y solido junto a la boca, no se lo des a nadie, tiene un solido que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando te alegras, piel y solido junto a la boca, y no llores, porque cantando te alegras, piel y solido junto a la boca, piel y solido junto a la boca,